Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Udave, narradora y ensayista, y estoy muy contenta de estar aquí para iniciar un diálogo con la gran Silvia Lemos. Cecilia Udave es una escritora joven mexicana de Guadalajara, y hoy vamos a hablar de su más reciente novela, El verano de la serpiente. Cecilia Udave, tu narración se instala en los años 70's, 77, en el Distrito Federal. 77, es el año de 1977, que además es el año de la serpiente chino. Creía que todo tuviera como ese sentido extraño, siniestro, inquietante para el lector. Y algo muy bueno es que el lector se involucra en las vidas que no son de él, como decíamos, sutilmente, pero que eso le reanima y le da una vida doble. Y participan, además, con lo que está sucediendo. Y tú eres la que mejor participas, porque yo noto que tú estás completamente bebida en lo que escribes. ¿Cómo comenzaste a escribir? Sí, en realidad, yo no quería escribir, yo quería ser una gran lectora. Pero leer lleva después a escribir. No voy a comentar, porque esto lo he dicho varias veces, que en realidad, 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 yo quería ser tenista. Yo quería ser tenista. Pero después de un año de estar tomando clases, se dieron cuenta de que tenía dos pies izquierdos y que eso no era lo mío. Entonces, mi padre, un hombre que era muy sabio, dijo, ¿qué es lo segundo que te gusta más hacer? Y dije, leer. Y me dijo, por ahí, hija, porque por el tenis no tienes nada. Y comencé a leer mucho. Y después de leer, me llamó la escritura. Y empecé a escribir. Y tuve la fortuna de que a los 21 años me dieran la beca Salvador Novo. Antes de que existieran todas estas becas del Fonca, estaba este fideicomiso de Salvador Novo. Y fui la primera mujer que se la dieron. Porque como era para jóvenes, pensaban que solamente los jóvenes eran varones y que no había jóvenes mujeres, ¿verdad? Hasta que entró Colegio de México y Bellas Artes junto con el Centro Mexicano de Escritores a tratar de ver cómo iban a manejar también de otra manera el fideicomiso. Y me tocó la suerte. Y mi tutor, de mi primer libro, fue Alí Chumacero. Bueno, gran poeta. Y de técnicamente un años. Y aunque él era poeta, trabajó muy de cerca conmigo este libro de cuentos. Y de observadora estaba Ivette Jiménez de Baez. La doctora Ivette Jiménez, ¿no? De Colegio de México, con la que también trabé gran amistad. Y fue como mi inicio. Entonces no pude tener mejores mentores en ese momento para leer poesía, para leer muchísimas cosas. Y tengo muchas anécdotas sobre ese taller y sobre Alí Chumacero. Y la verdad, estoy muy afortunada. He tenido suerte. Los escritores jaliscienses son extraordinarios. Y tú eres una. ¿Cuántas escritoras jaliscienses han habido? De las más famosas está Refugio Barragán, por supuesto. La primera novelista, vamos a decir, mexicana. Después está, no podemos dejar de lado a Guadalupe Dueñas, que también es jalisciense. Y bueno, muchísimas otras. Bueno, y yo, pero también hay muchas otras escritoras aquí. Sí, pero como, digamos, como figuras importantes que ya se les está reconociendo y se les está poniendo su obra a la luz del público, podríamos decir que sí. Hay muchas escritoras, poetas, dramaturgas, y hay también jóvenes muy talentosas que también están, están despuntando. Pero ciertamente que la carga más, más significativa, pues ha sido la de estos grandes escritores, que sería Azuela, Arriola. Yáñez. Yáñez, o sea, esos cuatro fantásticos. Son viables. Podemos seguir, ¿no? Con muchos otros, que incluso algunos que tuvieron la suerte de nacer aquí y marcaron, y a lo mejor marcó. Estoy pensando en José Agustín, que me gusta mucho también el trabajo de José Agustín. Nació en Guadalajara, pero bueno, toda su vida la hizo en la Ciudad de México. Pero es un dato curioso. ¿Pueden ser energía tus fantasmas que aparecen en tus páginas de La Serpiente? ¿O pueden ser ellos mismos fantasmas que se desdoblan y se ven enfrente como un espejo? Ay, qué bonita pregunta, porque efectivamente toda la novela está llena de dobles, ya sean idénticos o distorsionados. Toda la novela es a partir de pares. Siempre vamos a encontrar que un personaje encuentra su opuesto en otro personaje o en él mismo, en la vigilia o en la noche, en el espejo o en el rostro de otra persona. Uno de los binomios más importantes de la novela es, por ejemplo, La Fantasma y La Serpiente, que son como dos seres insólitos o dos seres que han sido connotados con características fantásticas, sobrenaturales y que de pronto se vuelven más humanos que todos los que están ahí. La cuestión del fantasma como representación de la muerte, pero también de la vida en ese sentido, de ser un eco de todo aquello que se fue y que se sigue siendo, pero de otra manera. Entonces, si toda la novela está de alguna manera anclada, son dos hermanas, siempre están las relaciones incluso amorosas que se pueden dar o no se pueden dar entre dos personas que son muy semejantes, pero que pertenecen también a contextos distintos. La Chica Serpiente y Maricarmen también que establecen una relación de semejanza al final de ese capítulo, cuando ella descubre quién es esa Chica Serpiente. Bueno, sí es cierto, no podemos hablar más de esto, tú sabes, porque decimos cosas de la novela, pero creo que es una de las líneas sobre las cuales se construye la novela, la cuestión del doble, la presencia de yo desdoblándome en el otro o de yo siendo un otro a pesar de ser un ser integral. La Chica Serpiente y Maricarmen. ¿Puede uno ser en realidad su mismo fantasma? Ay, qué bonito es eso. Sí, 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 y eso es lo que sucede en la novela. Cuando el lector va a llegar al final, encuentra qué es lo que ha estado leyendo, qué es lo que ha estado leyendo y cómo finalmente la escritura también se vuelve un fantasma, ¿no? La fantasma me interesa mucho porque la fantasma es insólita. De pronto está hablando y no sabemos si existe o si es la misma persona la que lleva al fantasma y lo imagina y habla con él. También la escritura es fantasmática en su sentido alegórico en todas las diversas posibilidades, pero también la escritura es un fantasma que construye fantasmas que nos liberan, ¿no? Pero también, que no podemos decirlo, al final, esta sensación de que siempre estuvimos frente a una verdad que no reconocimos y que nos la devuelve la figura de la fantasma en la novela. Y eso sí, eso que acabas de decir es muy bonito, ¿no? Al final uno acaba siendo el fantasma de sí mismo. Bueno, en la narrativa hay dos frases que quisiera mencionar. ¿Quién dijo que todo el tiempo pasado era mejor? Y la otra, ¿quién dijo que todo futuro es mejor? ¿Pasado y futuro es presente? Bueno, otra de las, de la herencia, vamos a decir, que me dejó toda la literatura del siglo XX, es que más allá de la problemática de la identidad del mexicano, que se trabajó a nivel literario y a nivel ensayístico, tenemos también otro, otro sujeto de estudio que nos perturba mucho, que es la memoria. La memoria y la construcción de la memoria. No solamente la memoria en su sentido más histórico, esta recuperación histórica de lo que somos como mexicanos, sino que de pronto está lo que yo en algún momento denominé la memoria fantasma. Que es una memoria individual y que nos pertenece. Es esa memoria que nosotros construimos. Porque todos nuestros recuerdos, la mayoría de nuestros recuerdos son falsos. Si no es que todos son falsos. Porque nosotros construimos todo el tiempo. Por eso alguien, cuando dices que yo no puedo escribir nada, sí escriben todo el tiempo cuando están contando sus recuerdos. Porque nunca sucedió así. Y entonces vivimos en un presente constante donde estamos recordando lo que hemos vivido y que al recordarlo lo construimos como algo mejor. Pero también después vivimos en un presente que proyectamos hacia ese futuro que también estamos proyectando a partir del pasado y de ese momento específico en el que estamos viviendo. Somos tan complejos como si fuera una serpiente mordiéndose la cola. Y que eso es lo que también quería mostrar en la novela. Porque empezamos en el pasado y terminamos en el futuro. Y finalmente, ¿el futuro es mejor? ¿El pasado era mejor? ¿Este futuro iba a ser mejor? Claro, porque nosotros ya leímos y ya tenemos toda esta historia. Y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que todos son, es como una memoria fatua también, podríamos decir. Que se prende y se apaga dependiendo también de cómo estamos, de dónde nos colocamos, desde dónde miramos, desde cuál es esta perspectiva que nosotros manejamos. Y bien lo ha señalado con estas dos preguntas, como lectora que ha sido bastante certera en relación a la novela, al señalar precisamente estas dos preguntas con las que se abre y se cierra el libro. Para situar entonces un presente constante en el que estamos añorando lo que ya se fue y estamos añorando lo que aún no ha llegado. Entonces, ¿realmente vivimos el presente? Esa sería la otra pregunta. ¿Vivimos realmente el presente? Tú y el lector construyen la narración y es lo que a los escritores les gusta. No ser ellos el único, sino tener el referente de alguien que no conocen y nunca van a conocer, pero que está, sin que nadie lo sepa, ni él mismo, haciendo una relación auténtica con el escritor. Coescriben. Son como coescritores. A mí, el lector hipotético, que me encantaba cuando se hablaba de los lectores hipotéticos, de esos lectores que no vamos a conocer, pero que creemos que van a estar detrás del libro, que finalmente construyan la historia. Es que no, que como ahora, y me encantan todos estos escritores, que no hacen concesiones, que ven al lector como un lector brillante en el sentido de que son capaces de imaginar todos los silencios que puede haber en un texto. Le descubren al escritor algo que él ni siquiera había pensado. Es una relación fantástica, porque no es visible. Y tú habrás tenido ya experiencias de ese tipo. Sí, claro. Pensemos como si existiera un hilo rojo lector, como en este hilo rojo que une a las personas amorosamente, que estén donde estén, si se tienen que encontrar, se encuentran y van a estar juntos, pues así resulta, yo pienso, con los libros. Los libros parecieran ser esos hilos rojos que de pronto van a conectar a un lector o lectora con el escritor o la escritora y van a establecer una relación amorosa de lectura. Y esa relación amorosa de lectura tiene que ver con lo que dices, con esta complicidad, con este coescribir la historia o continuar la historia. Y también con buenos lectores crecemos los escritores también. Como tú dices, ¿no? Hay cosas que nosotros no vimos y que un lector dice y nos quedamos sorprendidos. Cecilia, Cecilia Eudave, leíste a Juan García Ponce, y lo menciono porque has tenido el premio de cuento de Juan García Ponce. ¿Sí lo leíste alguna vez o muchas veces? Claro que sí, muchas veces, porque además de escribir, tengo un doctorado en lengua de romances y trabajo en la Universidad de Guadalajara y me he dedicado muchos años también a la investigación. Y soy especialista en literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX, es decir, hasta la generación del medio siglo, que es fabulosa. Todo ese periodo, vamos a decir, de la literatura mexicana. Los contemporáneos. Y los contemporáneos, desde los contemporáneos, desde la literatura de la Revolución, desde ahí hasta, vamos a decir, Fuentes, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Elena Garro, bueno, podría nombrar Juan José Arriola, Juan García Ponce, todos los esteticistas, Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, todos estos escritores que en su momento, con grupos o sin grupos, formaron este gran legado, vamos a decir, este gran legado de letras mexicanas, claro que los leí, y a Juan García Ponce también. Sobre todo porque creo que es un gran escritor de novelas cortas. Y a mí la novela corta me fascina. Y después de que hizo El Cuento del Gato, pero que después hizo la novela del gato y que después tiene muchas otras novelas a las que hay que revisitar para ver también esa calidad de la sutileza, de la elegancia del lenguaje, de que no necesitamos una gran historia para contar una gran historia, está dada en muchos de estos escritores y escritoras. Y le debo mucho a Juan García Ponce, pero como le debo a Carlos Fuentes, como le debo a Inés Arredondo, como le debo a Amparo Dávila, como le debo a Elena Garro. Elena Garro. Es maravillosa con los recuerdos del porvenir. O sea, los recuerdos del porvenir, estaremos de acuerdo, Silvia, que es una de las mejores novelas escritas en el siglo XX en lengua castellana. Y que siempre nos recuerda, como aquí hay esa premisa para construir el verano de la serpiente, de que el presente siempre es una repetición del pasado. Y por eso se abre y se cierra la novela con todos estos acontecimientos. Y hay muchos homenajes que hago en esta novela a otros escritores como Agustín Yañez, con Al filo del agua. Una novela tremenda y bellísima. Juan José Arriola, por supuesto, está presente ahí. Pedro Páramon de Juan Rulfo. Hay los cuentos de Mariano Azuela, que de pronto lo recordamos siempre como novelista, con los de abajo, pero tiene unos cuentos extraordinarios. Entonces, sí, me siento muy contenta de haber obtenido el premio de novela corta de Juan García Ponce, porque también es una figura que leí y que representa mucho para mis letras y creo que para las letras mexicanas. Y por la novela que te dieron el premio, que es Bestiaria Vida. ¿Qué título? Sí, sí, sí. Bestiaria Vida fue la novela, sí, con la que se ganó, con la que me gané el Juan García Ponce y que es la primera de tema familiar. Y ahí yo bestializo a la familia, ¿no? Es una novela que además tiene mucho humor, pero al mismo tiempo es muy, como todo lo que escribo yo, tiene mucho desasosiego, porque creo que no hay que olvidar que el desasosiego no es como esa tristeza profunda, sino es algo que también nos permite reflexionar un poco. Y en, o mucho, recuerdo el libro del libro Desasosiego de Pessoa, ¿no? Que es un libro increíble, que uno nunca debe de dejar de leer, casi en el buroya abrirlo y que nos den un mensaje de desasosiego que ilumina de alguna manera también el camino. Pero en Bestiaria Vida, como te decía, es mi gusto también por la cuestión de la bestialización del ser humano. Pero ahora en el núcleo familiar mucho más estrecho. Entonces el padre es un dicántropo, claro, no podría ser de otra manera, porque está cuando le da la gana y cuando no, no está, de alguna forma. La madre de pronto es una basilisco, este ser que tiene el poder de matar con la mirada. Después el personaje se asume, porque la mayoría son mujeres, la personaje principal se asume como un caracol y todo lo que esto representa también. Y luego tiene una hermana que es la Súcubo. ¿Quién no ha tenido una hermana Súcubo, verdad? Estos seres seductores de hombres bellísimos que por la noche van y se roban toda la energía y todos los sueños y bueno. Entonces, entre otros seres también bestializados. Pero es, siempre digo, es como una basilisco, como un dicántropo, como un caracol. Estoy estableciendo una comparación, no es una asimilación. Y entonces se crea un sistema alegórico de la familia muy divertido con muchos niveles y que pues ha gustado mucho. Se publicó también en España, se están viendo algunas traducciones. Entonces, quiere decir que el tema de la familia, como tú lo sabes, es muy importante porque ahí es donde se gesta la personalidad del individuo de cara a la sociedad y lo que va a dar. Y es una carga muy pesada que no todos pueden llevar. Muchas gracias, Cecilia Eudave. Ha sido una muy satisfactoria conversación contigo. hasta pronto en tu próximo libro, tu próxima novela. Muchísimas gracias, Silvia. Fue un placer y espero que nos encontremos por los pasillos de la FIL o en algún evento, tú siempre tan activa, y agradecer el espacio y tu lectura hacia el verano de la serpiente. Muchas gracias. Con Cecilia Eudave, escritora de Guadalajara, de donde era mi madre, Silvia Leuz. ¡Gracias!